Yo las luces de neón y dan ganas de llorar Otro año que se va, no sé cuántos quedará Y la lluvia de algodón va pintando la ciudad Y las vueltas del reloj se han cansado de girar Navidad, Navidad Para todos los que esperan ya Esta es la oportunidad Navidad Navidad Si con tu mano en mi mano voy Ya nada me detendrá Música Con un lápiz de color Me has pintado un corazón Y aunque no me lo darás En mi siempre vivirá Villancicos a sonar Es tiempo de celebrar Que en un día como hoy Nueva vida empezará Navidad 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 Para todos los que esperan ya Esta es la oportunidad Navidad 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 Gracias por ver el video